Bienvenidos al canal de salud, hoy vamos a hablar del agua de arroz para la piel. ¿Para qué sirve el agua de arroz en la piel? Los beneficios del agua de arroz para el rostro se encuentran encerrados en su rico contenido de nutrientes. Sobre todo se destaca el ácido ferúlico que es un gran antioxidante y la alantoina, conocida por sus propiedades antiinflamatorias. El agua de arroz puede beneficiar tu cutis de la siguiente forma. Limpia la piel. Tiene la capacidad de eliminar todo tipo de impurezas y además reduce el tamaño de los poros. Para obtener sus beneficios sumerge un trozo de algodón en el agua de arroz tibia y masajea tu piel por un par de minutos con mucha suavedad. Deja que tu cutis se seque al aire para que pueda absorber todos los componentes. Con la aplicación diaria de este sencillo tratamiento, al cabo de unos días te darás cuenta que tu piel lucirá más suave, firme y luminosa. Tonifica la piel del rostro. Funciona como un agente tonificador natural de la piel, estimulando el crecimiento de células, activando el flujo sanguíneo y ayudando a mantener la piel suave y lo sana. Para ello, embebe un trozo de algodón en agua de arroz y aplica sobre la cara después de haberla limpiado. Esto te será de gran ayuda para disminuir la aparición de poros y tensar la piel. Alivia la piel irritada. Aplica agua de arroz sobre erupciones u otra inflamación para aliviarla de forma natural. Un estudio dermatológico en pacientes con dermatitis atópica confirmó que tomar un baño de 15 minutos con agua de arroz dos veces al día es de gran ayuda para mejorar la apariencia de la piel. Hidrata la piel. Su increíble capacidad para dejarla suave y tensa es muy sorprendente. Por esta razón, puedes utilizarla como base para preparar una mascarilla de arroz para tu rostro. Aclara el tono de la piel. Si deseas que tu piel luzca más sana, luminosa y libre de manchas, nada mejor que comenzar a hacer uso de las propiedades del agua de arroz. Para ello, solo tienes que aplicarla sobre la zona donde tienes la mancha y dejar actuar sobre toda la noche. Este sencillo tratamiento actúa como mascarilla de arroz para aclarar la piel y te será de gran ayuda para ahorrar las manchas en el rostro producidas por el sol, la edad o debido a cambios hormonales. Para realizar un tónico de agua de arroz, ¿qué necesitas? Lo único que necesitas es 100 gramos de arroz, un vaso y medio de agua, de preferencia destilada, un recipiente con tapa y un escurridor. ¿Cómo se prepara el tónico? Teniendo listos los ingredientes y los utensilios, puedes comenzar con la elaboración. Mezcla el agua y el arroz en el recipiente. Coloca la tapa y reserva en un lugar seco durante toda la noche para que el arroz suelte todas sus propiedades y nutrientes. Pasada la noche, solo tienes que colar la mezcla para separar el agua del arroz. Para colocar el tónico en el rostro, debes seguir estos pasos. Número 1. Lava tu rostro con abundante agua y utiliza jabón limpiador acorde a tu tipo de piel. Número 2. Empapa un poco de algodón con agua de arroz. Pásalo por tu rostro y el cuello de manera uniforme. Número 3. Espera de 10 a 15 minutos para que el tónico haga su trabajo. Número 4. Luego de este tiempo, retira con agua tibia o fría y aplícale a tu rostro crema hidratante. Gracias por mantenerte atento al canal. Espero que estos maravillosos beneficios del agua de arroz te sean de utilidad. Recuerda darle like y dejar tus comentarios.